Hola, con esta receta es mejor tener cuidado porque es adictiva. En cuanto la pruebas, quieres repetir. Necesitamos queso cheddar, lo podéis comprar rallado y si no, pues lo ralláis. En esta ocasión la cantidad es a gustos. Una vez rallado, ponemos una buena dosis de mantequilla en la sartén y la fundimos. Y necesitamos un par de rebanadas de pan blanco, básicamente porque es el que mejor absorbe la mantequilla y ayudará a que se funda el queso. Primero ponemos una rebanada y dejamos que se tueste la base y que absorba mantequilla. Después ponemos la otra. Si ha absorbido toda la mantequilla tendréis que poner un poquito más. Sobre esta segunda rebanada ponemos la mitad del queso, lo cubrimos con la rebanada que hemos tostado y ponemos la mitad del queso restante sobre la rebanada que hemos tostado previamente. Como está caliente, el queso empezará a fundirse y cuando le demos la vuelta no se desprenderá. Esto lo tenéis que hacer todo a fuego lento porque si no se os quemará. Cuando el queso está fundido le damos la vuelta y añadimos el resto del queso sobre la otra rebanada. Y ahora solo queda fundir ese queso, así que damos la vuelta y ya veréis que nos quedará una capa crujiente y un sabor espectacular. Fácil, ¿verdad? Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.